Noches Blancas Un libro escrito por Fedor Tostoyevsky Episodio 4 y último Tercera noche Hoy fue un día triste, lluvioso, muy gris y turbio y lóbrego, exactamente como la vejez que a mí me aguarda. Y ahora, obsesión a mi pensamiento, rarísimas sensaciones muy vagas y problemas que aún para mí mismo resultan oscuros, se introducen entre mis ideas, sin que yo tenga fuerza ni voluntad de resolverlos. Porque, después de todo, eso no es cuenta mía. Hoy no nos hemos visto. Al despedirnos ayer, asomaban ya por el cielo unas nubes oscuras y se levantaba niebla. Yo insistí. ¿Mañana tendremos un día nublado? Ella no contestó nada a eso. ¿Qué me iba a contestar? Para ella ese día era claro y diáfano y ninguna nuevecilla arrojaría sombras sobre su dicha. Si llueve, no nos veremos, dijo por último. ¿Por qué no bajaré? Yo pensaba que ella no se habría enterado hoy de la lluvia, pero no bajó. Ayer nos vimos por tercera vez. Fue nuestra última noche clara. En verdad, hay que ver lo que la alegría y la felicidad pueden hacer de un hombre, como alienta en nuestro corazón el amor. Viene a ser como si todo en nuestro corazón se extravase a otro corazón. Quisiera uno que todo el mundo estuviera contento, que todo sonriese y que contagiosa es esa alegría. Anoche había en sus palabras tanta ternura y en su corazón tanta bondad para mí. Qué atenta estuvo. Qué franca, qué afectuosa y amable. Cómo me animaba el espíritu y me serenaba el corazón. Oh, qué zalamera estuvo de puro feliz. Y yo, yo tomaba todo aquello por oro de ley y pensaba que ella... Dios mío, ¿cómo pude siquiera pensarlo? ¿Cómo pude estar tan ciego sabiendo, como sabía de sobra, que todo aquello pertenecía ya a otro? Y cuando hubiera debido decirme a mí mismo que toda su ternura y cariño... Sí, su cariño hacia mí no era sino expresión de su alegría ante el inminente encuentro con él y su deseo de hacerme compartir esa alegría suya o sencillamente de desfogarla conmigo. Pero él no acababa de presentarse y nosotros le aguardábamos inútilmente y ella, al ver que no venía, se puso triste y preocupada y adusta. Sus movimientos y palabras no tenían ya la ligereza como alada de antes, ni tampoco respiraban ya tan confiado abandono. Pero entonces... Cosa rara. Redobló ella su atención y efectuosidad para conmigo y me pareció como si todo aquello que ella deseaba para sí, y que la traía inquieta, puesto que acaso nunca lo lograse, quisiera involuntariamente regalármelo a mí. Y temblando por su dicha, llena de angustia y de nostalgia, comprendía finalmente que yo también amaba, que la amaba a ella, y algo así como piedad y mi pobre amor sintió su alma. Porque, cuando somos desdichados, somos más aptos para compenetrarnos con la ajena desdicha y no se reparte así el sentimiento, sino que se acumula. Salía ese encuentro con el corazón rebosante, pues no había podido aguardar, sino a duras penas, la hora de la entrevista. Pero no podía imaginarme lo que en ese instante había de experimentar, ni preveía tampoco de qué modo tan diferente iba a terminar todo. Ella estaba radiante de júbilo, pues aguardaba la respuesta del otro, y la respuesta se la había de traer él mismo, que sin duda alguna se daría prisa para acudir a su llamada. De eso estaba firmemente convencida. Llevaba una hora aguardando allí cuando yo llegué. Al principio, todo cuanto yo le decía, la movía a risa. Quise seguir hablando, pero de pronto me callé. —¿Sabe por qué estoy tan contenta? —me pregunto. —¿Y me alegra tanto verle? ¿Por qué hoy estoy tan cariñosa con usted? —¿Por qué? —le pregunté yo, y el corazón me palpitaba. —Pues le muestro tanto cariño porque no se ha enamorado de mí. Otro en su lugar hubiera empezado por importunarme y molestarme, y hubiera suspirado y hecho el enfermo. —¿Pero usted ha sido tan franco y sencillo? Y me estrechó la mano con tal fuerza que estuve a punto de lanzar un grito, y ella volvió a reírse. —¡Dios santo! ¡Qué buen amigo es usted! Continuó, después de una pausa muy seria. —Creo de veras que fue Dios mío quien me lo envió. —¿Qué habría sido de mí de no tenerlo a usted a mi lado? —¿Y qué bueno ha sido para conmigo? —Si me caso, seremos buenos amigos, como hermanos. —Yo lo querré a usted tanto, casi como a él. Aquello me dolió, y en el mismo instante sentí una pena intensísima, pero enseguida se esbozó algo así como una sonrisa en mi alma. —¿Está usted intranquila? —le dije. —Lleva la angustia en el corazón, pues en el fondo teme que él no llegue a venir. —¡Qué salida! ¡Por Dios! Si no estuviera tan contenta, es muy probable que me hiciera usted llorar con su incredulidad y sus reproches. —Por lo demás, no ha hecho usted sino insistir en un pensamiento que todavía puede proporcionarme muchas desazones, pero eso lo dejo para más adelante. Por el momento le confieso que he adivinado la verdad. Yo estoy como fuera de mí. Soy toda expectación y todo lo percibo y lo oigo y lo siento como a través de una nube. Pero basta ya. Ya no hablemos más de sentimientos. Y he aquí que de pronto se sintieron pisadas y de la oscuridad vimos salir un transeguente que venía hacia nosotros. Tanto ella como yo nos estremecimos y ella poco menos que lanzó un grito. Yo retiré mi brazo. En el que ella tenía posada su manecita y di media vuelta, como para escurrirme sin ser visto. Pero nos llevamos un chasco. Era un extranjero que siguió tranquilamente su camino. —¿Qué teme usted? ¿Por qué retiró su brazo? —me preguntó ella, cogiéndose nuevamente de él. —¿Qué tiene eso de particular? Nosotros saldremos a su encuentro cogiditos del brazo. Deseo que él vea que nos queremos. —¡Oh! ¡Oh! ¿Y cómo nos queremos? —exclamé yo. —¡Oh, Nastenka, Nastenka! —pensé en silencio. —¿Cuánto has dicho con esa palabra? Con un cariño así, Nastenka, se nos puede leer el corazón. Y llenárselos de tristeza moral. Tienes la mano fría, Nastenka, mientras que la niña abraza como el hombre. —¡Cómo eres ciega, Nastenka! —¡Oh! ¡Y qué insufrible puede resultarnos a veces una criatura dichosa! Pero yo no podría ser malo para ti. Finalmente rebosó de tal modo mi corazón de toda suerte de sentimientos, que no tuve más remedio que romper a hablar, quieras que no. —Oiga, Nastenka —exclamé—, ¿no sabe usted lo que me ha pasado hoy todo el día? —No. ¿Qué fue ello? Cuéntemelo todo enseguida. ¿Por qué se lo ha tenido tan callado hasta ahora? —Pues verán, Nastenka, esta tarde, después de haber hecho todos sus encargos y entregado su carta a aquella buena gente, me volví a casa y me eché a dormir. —¿Y eso fue todo? —me interrumpió, riendo. —Sí, casi todo. Repuse dominándome rápidamente, pues sentía que las lágrimas se agolpaban con violencia en mis ojos. Me desperté una hora antes de la convenida para nuestra entrevista, pero a mí me parecía como si no hubiese dormido nada. No sé qué me ocurría. Y al venir aquí me parecía como que solo venía por contárselo a usted. Era como si para mí se hubiese detenido el tiempo, cual si de allí en adelante una sola sensación, un solo sentimiento, hubiese de dominarme eternamente, cual si un solo momento hubiese de llenar toda una eternidad y como si en mí se hubiera estancado la vida. Al despertarme me parecía recordar un motivo musical que yo hubiera oído alguna vez, hacía tiempo y olvidado después. Y me parecía cual si ya mi vida hiciese mucho tiempo que hubiera abandonado a mi alma y ahora solo... —¡Ah, Dios santo! —me interrumpió de nuevo Nastenka. —¿Qué quiere decir con eso? Es que no entiendo palabra. —¡Ah, Nastenka! —trataba de explicarle de algún modo esta extraña sensación —dije yo con voz triste, pero en la que se encerraba una esperanza, aun cuando muy remota. —Bueno, pues muy bien, muy bien, pero no siga —exclamó ella rápida. En un momento lo había adivinado todo la muy pícara. Se puso muy habladora y alegre, y hasta vulgar. Se cogió de mi brazo, reía, hablaba, se empeñaba en que yo también me riese, y cualquier palabra mía emocionaba, le arrancaba una carcajada rotunda y sonora. —Empecé a sentir algo de enojo, y ella, de pronto, se puso a coquetear conmigo. —¡Oiga usted! —declaró—, le confieso que me enoja un poquito eso de que no me haya hecho el amor. —¿Para qué se fíe una de los hombres? Después de todo, no tendrá más remedio que reconocer, mi invencible señor, que soy una mujer inocente y franca. —Yo lo digo todo, todo, cualquiera que sea la tontería que se me venga a los labios. —¿Cómo? ¿Oye usted? ¿Están dando las once? —dije yo al sonar a lo lejos la primera lenta campanada del reloj de la torre. Ella se detuvo, apagáronse sus risas, y se puso a contar las campanadas. —Sí, las once —combino finalmente con voz algo insegura y perpleja. Lamenté enseguida haberla interrumpido y hacerla contar las campanadas del reloj. —Y me recriminé a mí mismo la mala intención que me había impulsado. Lo sentí por ella y no sabía cómo reparar mi falta. Probé a consolarla y a buscar razones que justificasen la ausencia del otro. Cité diversos ejemplos, formulé conclusiones, y verdaderamente nadie se dejó convencer nunca con más facilidad que ella en aquel instante. Como cualquiera de nosotros habría acogido igualmente en semejantes circunstancias toda palabra de consuelo e incluso hubiera agradecido la sombra de una justificación. —Sí, y sobre todo, continué, abogando cada vez más resueltamente por el otro y al mismo tiempo muy impresionado yo mismo por la claridad de mis argumentos. —Él no podía venir hoy. Usted me ha contagiado de su inquietud y desasosiego en la astenca, hasta el punto de haberme olvidado del tiempo. Pero recapaciten que él apenas lo habrá tenido de recibir su carta. Supongamos que por alguna razón se ve en la imposibilidad de venir personalmente y tiene que escribirle. —Pues no podrá usted recibir la carta esta mañana. Yo iré a ella muy temprano para enterarme y enseguida comunicarle a usted lo que haya. Y podemos también suponer otras mil cosas, igualmente probables. Supongamos, por ejemplo, que no estuviera en casa cuando la carta llegó y que por tal razón no pudo leerla hasta hoy. ¿Todo es posible? —Sí, sí —asentía rápidamente en astenca. —No había pensado en eso. Claro que todo es posible —confirmaba con voz condescendiente y llena de conformidad, pero en la que, sin embargo, como un desagradable y leve disonancia, se dejaba traslucir otro pensamiento distinto. —Entonces vamos a hacer una cosa. Usted irá mañana muy temprano a casa de esas buenas amigas, y si allí han recibido algo, me lo comunica sin perder tiempo. Pero, ¿sabe usted dónde vivo? —y me indicó su dirección. Luego, de pronto, se puso tan cariñosa conmigo y hasta apareció, no obstante, a cometerla cierta timidez. Al parecer me escuchaba con mucha atención. Pero al hacerle yo una pregunta, se quedó callada y apartó de mí la vista, confusa. Yo me incliné un poco hacia delante para verle la cara, y era la verdad pura. Estaba llorando. —¿Cómo? Pero, ¿es posible? Ah, ¿y qué niña es usted? Una niña chiquita, sin pizca de juicio, pero basta ya. ¿A qué viene ese llanto? Ella hizo por sonreír y dominarse, pero la cara le temblaba y se levantaba cada vez más el pecho. —¡Sólo pensaba en usted! —dijo tras un ligero silencio. —Es usted tan bueno que de piedra tendría que tener yo el corazón si no nos sintiera así. —¿Sabe lo que en este momento acaba de ocurrirseme? —Pues los he comprado a los dos. ¿Por qué él no será usted? ¿Por qué no es como usted? Él vale menos y, sin embargo, yo le quiero más que a usted. No contesté nada, pero ella aguardaba, según parecía, que le hiciese alguna observación. —Claro que es posible que yo no lo comprenda a él del todo y tampoco le conozca siquiera muy bien, pero para usted lo que sepa, creo que siempre tuve algo de miedo. Estaba siempre tan serio y tan... como orgulloso. Naturalmente, sé que eso era pura apariencia. En su corazón hay todavía más ternura que en el mío. —Y sé tan bien cómo me miraba él entonces, al presentarme en su cuarto con mi lío de ropa. —Y, sin embargo, viene a ser así, como si yo me lo representase muy arriba, sí, y como si no fuésemos de igual condición, como si perteneciésemos a esferas sociales distintas. —No, Nastenka —dije yo—, eso no quiere decir sino que usted le quiere más que a nadie en el mundo y hasta mucho más que a sí misma. —Bueno, pues es que así sea —admitió Nastenka ingenuamente—, pero ¿sabe lo que se me acaba de ocurrir ahora mismo? —Pues que en adelante no voy a hablar más de él, sino de cosas generales. Hace mucho que lo tenía pensado. Oiga usted y dígame, ¿por qué no somos todos como hermanos los unos para los otros? —¿Por qué al encontrarnos delante de otra persona, aunque sea la mejor del mundo, no hemos de decir todos con absoluta franqueza lo que llevamos en el corazón, cuando sabemos que nuestras palabras no se las va a llevar el viento? —Ahora parecemos todos más fríos y adustos de lo que en realidad somos, y se diría que temen las criaturas comprometerse exponiendo con franqueza sus sentimientos. —Ah, Nastenka, tiene usted mucha razón, pero eso se debe a diversas causas —repuse, al mismo tiempo que me encerraba más dentro de mi concha en aquel instante y recataba mis sentimientos más íntimos. —No, no —me contradijo ella con convicción profunda—, usted, por ejemplo, no es como los demás. —Yo… perdone, no sé cómo decírselo, pero me parece que usted, por ejemplo, ahora mismo… —Sí, me parece que usted está haciendo ahora un sacrificio por mí —declaró casi balbuciendo y su mirada me rozó levemente—, perdóneme que hable así. —Sí, soy una muchacha sencilla, apenas si he visto algo de la vida y, verdaderamente, no sé muchas veces explicarme bien —añadió con una voz en que vibraba un sentimiento oculto, en tanto se esforzaba por sonreír—, pero quería decirle que le estoy muy agradecida y que lo sé y lo siento. —Oh, y Dios quiere hacerle muy dichoso, pero lo que antes de ahora me contó de sus ensueños me figuro que no será verdad, eso no guarda ninguna relación con usted. —Usted se pondrá bueno y, sobre todo, usted es un hombre distinto de cómo se describió, pero si alguna vez se enamorase, quiera Dios hacerle muy dichoso, pero aquella a quien ame, no tengo que desearle otra cosa, pues con usted no tiene más remedio que ser dichosa. Lo digo yo, que soy mujer, y puede usted creerme. —Cayó, y cambiamos un cordial apretón de manos. Yo también estaba emocionado para poder hablar. Callamos ambos. —Sí, hoy no viene —dijo ella, por último, y alzó la cabeza. —Es ya muy tarde. —¿Vendrá mañana? —aseguré yo con un tono de voz firme y convencida. —Sí —asintió ella, alegre—. Ahora veo muy bien que hoy irá demasiado pronto y hasta mañana no podrá venir. Bueno, entonces hasta la vista. Hasta mañana. Si llueve, quizá no baje. Pero pasado mañana, pasado mañana, sin falta, vendré. ¿Y usted? Venga también sin falta. Quiero verle y contárselo todo. —Al despedirnos, me tendió su mano y díjome, posando en mis ojos una clara mirada. —De ahora en adelante no nos separaremos nunca, ¿verdad? —Oh, Nastenka, Nastenka, si tú supieses que solo estoy ahora. Pero al dar al día siguiente a las nueve de la noche ya no pude estarme un momento más en mi cuarto. Me vestí y salí a la calle, a pesar de la lluvia. Fui allá y me senté en el banco. Al cabo de un rato me levanté y me encaminé a su calle. Pero luego me dio vergüenza. Y a dos pasos de su casa me volví sin siquiera alzar los ojos hacia sus ventanas. Llegué a casa en un estado de ánimo como nunca lo experimentara. ¡Qué lóbreo! ¡Qué húmedo! ¡Qué tedioso todo! —Si hiciera buen tiempo —decía entre mí— me pasaría toda la noche vagabundeando por esas calles. Pero hasta mañana. Hasta mañana. Mañana me lo contará todo. No obstante, tuve que decirme a mí mismo que él no había contestado a su carta. Por lo menos hoy no. Pero después de todo, nada más natural. ¿Qué iba él a escribirle? Él irá a verla en persona. Cuarta noche. —¡Dios mío! ¡Que esto hubiera de acabar así! Fui allá a las nueve de la noche. Desde lejos la vi. Estaba de pie, como la primera vez que la viera en el muelle, y se apoyaba en la barandilla y no sentía que yo me aproximaba. —¡Nastenka! —exclamé sin poder apenas dominar mi emoción. Ella se estremeció y se volvió a mirarme. —¿Cómo? —dijo. —¿Qué es eso? —Más pronto. —la miré sin comprender. —A ver, deme la carta. ¿Ha traído la carta? Y tendió la mano hacia la barandilla. —No. No traigo ninguna carta. Repuse lentamente. Pero... ¿No ha venido él? Ella se puso intensamente pálida y se quedó fija mirándome. Había aniquilado su última esperanza. —¡Que Dios le proteja! —murmuró por fin con voz vacilante y labios trémulos. —¡Que Dios le proteja! ¿Y a qué me abandona? Bajó los ojos. Luego intentó alzarlos para mirarme, pero no pudo. Durante un rato permaneció así, hasta que consiguió dominar su turbación. Luego se volvió de pronto, apoyó los codos en el pretil y rompió a llorar. —¡Cálmese! ¡Sérenese! —le dije tratando de consolarla, pero en presencia de su dolor no tuve ánimos para proseguir. ¿Qué podía decirle? —¡No intente consolarme! —exclamó ella, llorando. —¿No me hable usted de él? No me diga que va a venir todavía y que no es verdad que me haya abandonado de una manera tan cruel e inhumana como lo ha hecho. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Había algo de malo en mi carta, en esa desdichada carta? De nuevo los sollozos apagaron su voz. Creí que el corazón se me iba a saltar de lástima. —¡Oh, qué inhumanamente cruel es esto! —insistió ella. —¡Y ni una línea, ni una palabra! Si por lo menos hubiera contestado. Si siquiera hubiese escrito, aunque fuera para decirme que no me necesitaba, que no me quería. Pero de este modo, ni una línea, ni una palabra en tres días. ¡Qué fácil le resulta humillarme, herirme a mí, pobre muchacha desválida, cuya única culpa consiste en amarle! —¡Oh, lo que en estos tres días he presufrido! ¡Dios santo, Dios santo! Cuando pienso que fui a él la primera vez sin que me llamara ni me rogara que me rebaje ante él y lloré hasta le pedí un poco, poquito siquiera de cariño. Y ahora esto. No, no, no sepa usted. Se encaró de nuevo conmigo y sus ojos negros se enterllevan. —Que esto no es posible. Esto no puede quedar así. Estoy sin humano. Uno de los dos, yo o usted, nos hemos equivocado. —Quizá no haya él recibido mi carta. ¿Acaso a estas horas no haya tenido la menor noticia de ella? De otro modo, no se concibe. Juzgue usted por sí mismo. Hábleme, por Dios, explíqueme. Yo no puedo comprender cómo un hombre es capaz de conducirse tan villanamente como él lo ha hecho conmigo. No haber contestado ni siquiera una palabra a mi carta, el hombre más vil habría sido más compasivo, a no ser... A no ser que le hayan contado algo malo a Badimí. De repente fijó en mí una mirada penetrante. —¿Cómo? ¿Qué opina usted? —Oiga, Nastenka, mañana iré yo mismo a verle en su nombre. —Sí. —Y le preguntaré sencillamente qué le pasa y se lo contaré todo. —Bueno, ¿y qué más? —Usted va a escribir una carta. No diga que no, Nastenka, no diga que no. Yo lo obligaré a estimar cómo es debido el proceder de usted. Se lo explicaré todo. Y si él... —No, amiguito mío, no... Me atajó ella. —Dejemos eso. Él no volverá a oírme una palabra. Yo no lo conozco ya. No le quiero. Haré por olvidar. No continuó. —Cálmese, cálmese. Siéntese aquí, en este banco, Nastenka, le dije. Y la conduje un par de pasos más allá, hacia el banco. —Ya estoy tranquila. Muy bien, se acabó. Contendré mis lágrimas. ¿Creo que por eso voy a morirme ni siquiera a ponerme mala? —Repito. —Ya estoy tranquila. Muy bien, se acabó. Contendré mis lágrimas. ¿Cree que por eso voy a morirme ni siquiera a ponerme mala? —El corazón me reventaba de puro hinchido. Quise hablar, pero no pude. —Oiga —continuó ella y me cogió la mano—. ¿Verdad que usted no se habría portado de ese modo? ¿Verdad que no habría contestado con una carcajada despectiva o no a pobre chica que se lo hubiese dirigido por no saber dominar su débil y necio corazón? ¿Usted seguramente le habría sabido estimar mejor? ¿Se habría dicho que ella estaba sola en el mundo, que no sabía nada de la vida y no sabía estimarse a sí misma ni defenderse del cariño que a usted le tenía, que de nada de todo eso era culpable? —Repito. Que de nada de todo eso era culpable. Que ella no había hecho nada malo. —¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! —¡Nastenka! —exclamé, incapaz de dominar mi emoción por más tiempo. —¡Nastenka! ¡Me está usted martirizando! ¡Está desgarrando mi corazón! —¡Nastenka! ¡Me está matando! —Yo no puedo estar callado más tiempo. Necesito hablar por fin, decirle lo que del corazón me rebosa. En tanto hablaba así, me levanté del banco. Ella me cogió de la mano y me miraba asombrada. —¿Qué le sucede? —me preguntó por último. —Déjeme que se lo diga todo, Nastenka —le imploré yo resuelto. —No se asuste, Nastenka, de lo que voy a decirle. Pero es un puro desatino, un imposible y una necedad. Ya sé que no ha de realizarse nunca, pero no puedo, sin embargo, callar por más tiempo. Por todo lo que usted ahora sufre, le suplico, le imploro, me perdone por anticipado. —¿Pero qué es ello? ¿De qué se trata? Había dejado de llorar y me miraba de hito en hito. Sus pasmados ojos delataban una curiosidad extraña. —¿Qué es lo que le sucede? —Es un imposible, Nastenka. Ya lo sé, pero yo... Yo la amo, Nastenka. Esta es la verdad. Ahora ya se lo he dicho todo. Ahora ya sabe usted si puede hablarme en adelante como hasta aquí lo hizo. Y también si debe oír lo que todavía tengo que decirle. —Bien, pero... ¿qué es ello? ¿Qué tiene de particular? Sé desde hace tiempo que usted me ama. Siempre me pareció que me... vamos, me tenía algún cariño. —¡Ay, Dios! —Al principio era solo así, Nastenka, pero ahora... Estoy ahora en la misma disposición de ánimo que usted cuando se presentó en su cuarto con el hato de sus ropas. —No. Estoy todavía en peor situación que usted, Nastenka. Pues él entonces no amaba a otra mujer, mientras que usted ama a otro. —¿Qué quiere decir con eso? —Yo... yo no le entiendo. Pero, oiga, ¿por qué o no? ¿Para qué todo eso y así tan de repente? Dios mío, cuánta sandez hablo, pero usted... Nastenka dio muestras de una confusión absoluta. Se le pusieron encarnadas las mejillas y fijó la vista en el suelo. —¿Qué puedo hacer yo, Nastenka? ¿Qué debo hacer? —¿Soy culpable? ¿He cometido un abuso? —Oh, no, no, Nastenka, soy inocente. Siento. Percibo claramente que el corazón me dice que estoy en mi derecho, que con eso no puedo ofenderla a usted ni a herirla. Yo era su amigo. Bueno, ahora sigo siendo su amigo. No he cometido ninguna traición ni me he portado deslealmente. Vea, lágrimas me corren por las mejillas, Nastenka. Que corran, que corran. A nadie hacen mal. Ellas mismas se secarán, Nastenka. —Pero... siéntese, siéntese usted. Y quiso obligarme literalmente a tomar asiento. —¡Ay, Dios mío! —No, Nastenka, no me siento. Ahora ya no puedo continuar por más tiempo aquí, ni usted volverá a verme tampoco. Se lo diré todo y luego me iré. No hubiera usted sabido nunca hasta qué punto la amo. Yo hubiera debido guardar mi secreto y no atormentaría en este instante hablándole de mí con mi egoísmo. —No, no, pero yo, yo no he podido contenerme. Usted empezó a hablar de todo, pero yo soy inocente. Usted no puede apartarme así como así de su lado. —Pero si no le aparto —afirmó Nastenka, haciendo todo lo posible por disimular su turbación. —¿Que no, de veras que no? ¿Y yo que me disponía a echar a correr? De todos modos he de irme, pero antes he de decírselo todo. Pues en tanto, usted hablaba hace un momento y lloraba, y estaba delante de mí con su dolor, y todo ello porque, bueno, porque, lo diré, Nastenka, por el desdén de que le hacían objeto. Si hubiera cuánto amor sentí en mi corazón hacia usted, cuánto amor, y me daba una pena tan grande no poderle valer a usted de nada, con todo ese amor, que el corazón parecía pronto asaltárseme, y no pude callarme más. —Era necesario que hablase, Nastenka, no tenía más remedio que hablar. —Bueno, bueno, ¿está bien? —Hable usted, hábleme serenamente —me dijo Nastenka, de súbito, con una emoción inexplicable. —Quizá le extrañe que se lo diga, pero sí, hable usted. Más tarde le explicaré, se lo contaré todo. —Le inspiró compasión, Nastenka, es piedad tan solo lo que siente por mí. —Bueno, a lo hecho pecho, después que hemos hablado, ya no podemos retirar las palabras, ¿no es verdad? —Bueno, pues ya lo sabe todo. Este es nuestro punto de partida. —Hasta qué extremo hemos llegado, lo sabrá si sigue oyéndome. —Cuando usted se sentó aquí y se echó a llorar, yo me dije —Ah, por favor, Nastenka, déjeme decirle lo que yo pensaba. Dije entre mí que usted, que usted fuese por lo que fuere, bueno, en una palabra, que usted fuese por lo que fuere, había dejado de amarle. —Luego, esto también lo pensé ayer, Nastenka y anteayer, no tenía usted más remedio que amarme a mí. —Sí, usted decía sí, usted misma había dicho que ya me tenía un poco de cariño. —Bueno, ¿y qué más? —Sí, esto es casi todo lo que yo quería decirle. Solo me falta expresarle lo que sería eso de que usted me amase. Solo eso, así que présteme atención, amiga mía. —Pues amiga mía, no habrá usted dejado de serlo. —Yo no soy, naturalmente, sino un hombre ingenuo, pobre e insignificante. Pero eso no hace ahora el caso. —No sé qué me pasa que siempre que salgo hablándote otra cosa, pero eso solo es por lo emocionado que estoy, Nastenka. Estoy dispuesto a amarla tanto, Nastenka, tanto, que usted, aun suponiendo que seguir amando a ese hombre, al que ni siquiera conozco, no llegaría a notar que mi amor le produjese ninguna molestia. Solo sentiría usted, y esto sí lo sentiría a cada minuto, que a su lado palpitaba, un corazón agradecido. —¡Oh, sí, muy agradecido! Un corazón fervoroso, que por usted... ¡Oh, Nastenka, Nastenka, a qué extremo me ha reducido usted! —Pero no llore, yo no quiero que llore —exclamó Nastenka, y se levantó rápidamente del banco. —¡Vámonos, venga, no llore, no llore más! Y con su pañuelito me enjugo las mejillas. —Ande, vámonos ya. Voy a decirle una cosa. Si él me ha dejado y olvidado ya, entonces, aunque yo siga amándole, no se lo puedo ocultar a usted y no quiero engañarle. Oiga, y contésteme, si yo, por ejemplo, llegara a amarle a usted, es decir, si yo... Oh, amigo mío, mi buen amigo, cuando pienso cuánto le he querido a usted y cuánto dolor he debido causarle cuando lo elogiaba precisamente por no haberme hecho el amor... Oh, Dios mío, ¿cómo podía yo no suponer esto? ¿Cómo pude ser tan necia? ¿Cómo? Pero... Bueno, basta. Estoy finalmente decidida y se lo voy a decir todo. —Oiga, Nastenka, ¿sabe una cosa? Voy a separarme de usted. Será lo mejor. Veo muy bien que no hago más que atormentarla. Ahora empiezo a sentir remordimientos de conciencia por haberse divertido a mi costa, pero no quiero que usted, además de su dolor... Yo tengo la culpa de todo. Nastenka, Nastenka. Así que... Adiós. —No, no, no, no se vaya. Escúcheme antes. ¿No puede aguardar un momento? ¿Aguardar? ¿Aguardar a qué? Mire, yo le amo... a él. Pero este amor debe extinguirse. Se extinguirá. No tiene más remedio que extinguirse. Ya se está extinguiendo. Lo siento. ¿Quién sabe? Quizás haya extinguido del todo hoy. Pues le odio por haberse burlado de mí, en tanto que usted lloraba aquí conmigo. ¿Y usted? Tampoco me hubiera dejado plantada como él lo ha hecho. Pues usted ama de veras, mientras que él no me ha amado nunca. Y, además, porque yo... finalmente... le amo a usted. Sí, le amo. Le amo tanto como usted me ama a mí. Ya se lo he dicho. Y usted acaba de oírlo. Le amo porque es usted mejor que él. Porque es más caballero que él. Porque... porque... porque él... La emoción le privó de voz. Apoyó su cabeza en mi hombro, pero inclinándose hasta tocar mi pecho. Y luego prorumpió en un llanto amarguísimo. Yo la consolaba, la acariciaba, hacía por tranquilizarla, pero ella no podía contenerse. Me apretaba la mano y balbucía entre sollozos. Aguarde usted. Aguarde un poco. Está a punto de extinguirse. Ya no dejo de... Solo le diré una cosa. No piense que estas lágrimas... me las arrancará solo. La debilidad. Tenga un poco de paciencia hasta que se extinga. Finalmente desaron sus lágrimas. Se erguió. Enjugóse en las mejillas las últimas huellas del llanto. Y ambos nos pusimos en movimiento. Yo quería hablar, pero ella me rogaba siempre que le dejase un poco de tiempo para pensar. Así que íbamos los dos callados. Hasta que, por último, se rehizo ella y empezó. Bueno, escuche. Dijo con voz débil e insegura, pero en la que de improviso vibró un sentimiento íntimo. Y hirió de tal modo mi corazón que se echó a temblar con una suerte de sabroso dolor. No piense usted que soy una inconsciente ni una loca, ni que tan pronto y tan fácilmente pueda olvidar y ser infiel. Yo le he amado todo un año y le juro a usted, por Dios, que nunca, nunca, ni siquiera con el pensamiento, le fui infiel. Pero él ha demostrado no saber apreciarme. No ha hecho más que burlarse de mí. Dios se lo pague, pero él me ha herido y puesto enfermo el corazón. Yo, yo no le amo ya, pues solo puedo amar lo bueno y lo grande, lo que se amolda a mí y está bien, pues así soy yo, pero él es indigno de mí. Bueno, que Dios le ampare. Después de todo, es mejor que no me hubiese enterado hasta más tarde de cómo es verdaderamente. Así que, eso terminó. Y quién sabe, mi buen amigo, continuó apretándome la mano, quién sabe si todo ese amor mío no fue sino una ilusión del sentimiento o una pura imaginación y si tuvo su origen en la mala crianza, en aquella vida tan monótona que yo hacía, prendida eternamente a las faldas de la abuela. Quizá estuviera yo predestinada a amar a otro, a uno que ha tenido más compasión de mí y, y, bueno, dejemos esto, no hablemos más de ello. Se interrumpió Nastenka, privada de voz y de aliento por la fuerza de la emoción. Solo quería decirle, quería decirle que si usted, no obstante amarle yo a él, es decir, no haberle amado, si usted, a pesar de eso, es decir, si siente y cree que sea su amor tan grande que pudiera ahuyentar de mi corazón, si me tiene tanta lástima y ahora no quiere dejarme abandonada a mi destino sin consuelo ni esperanza, si me ha de amar siempre así, como ahora me ama, que entonces yo le juro que mi gratitud, que mi amor será digno del suyo. ¿Quiere aceptar mi mano? Nastenka. Yo creo que las lágrimas y los sollozos apagaban mi voz. Nastenka. Oh, Nastenka. Bueno, bueno, basta por ahora, exclamó ella rápidamente, con visible prisa y dominándose a duras penas. Ya lo hemos dicho todo, ¿no es verdad? Y es usted feliz y lo soy yo también, así que no hay más que hablar. Aguarde, pronto, tenga usted piedad de mí, hábleme de otra cosa, por lo que más quiera. Sí, sí, Nastenka, sí, basta ya, ahora ya soy feliz. Tienes razón, Nastenka, hablemos de otra cosa, pronto, pronto, estoy dispuesto. Y no sabiendo ya de qué íbamos a hablar, reíamos y llorábamos y proferíamos palabras sin sentido ni iración. Pronto llegamos a la cea y nos pusimos a dar por ella paseos, arriba y abajo. Tan pronto atravesábamos la calle y nos quedábamos parados como retrocedíamos y nos dirigíamos al muelle. Parecíamos niños. Yo vivo solo, Nastenka, le dije una vez, pero, bueno, yo, naturalmente, ya lo sabe usted, Nastenka, soy pobre, solo tengo de paga 1.200 rublos al año, pero no importa. Claro que no, y la abuela tiene su pensión, así que no necesitamos de usted nada, pero tendremos que llevarnos con nosotros a la abuela. Claro que sí, pero, ¿mi Matriona? Ah, sí, y también nosotras tenemos a Fiocla. Matriona es una mujer muy buena, que solo tiene un defecto, en no tener pizca de imaginación, Nastenka, pero lo que se dice ni pizca, solo comprende lo que aprende por experiencia, pero esto no es tampoco ningún obstáculo. Claro que no, los dos pueden muy bien vivir juntas, pero debería usted venir mañana a visitarnos. ¿Cómo? ¿A su casa? Bueno, por mi parte. Usted, sencillamente, no se alquila el piso de arriba, ya le he dicho que tenemos un pisito arriba, ahora está, precisamente, desalquilado. La última inquilina fue una señora de edad, una aristócrata, que dejó el cuarto y ahora viaja por el extranjero, y la abuela me consta que quiere ahora tener un inquilino joven. Le pregunté el otro día. Pero, ¿por qué ese empeño de que sea un joven? Y ella me contestó, porque siempre es mejor, estamos más seguras y yo ya soy vieja. No vayas a figurarte, Nastenka, que tengo la intención de casarte con él. Pero yo sabía de sobra que eso es, precisamente, lo que ella busca. ¡Ah, Nastenka! Y los dos nos echamos a reír. Bueno, basta ya de palique, pero dígame, ¿dónde vive usted ahora? Había olvidado preguntárselo. Pues ahí, cerca del puente, en casa de un tal Varanikov. Esa es una casa grande, ¿verdad? Sí, es una casa grande. ¡Ah, yo la conozco! Es una casa muy bonita, solo que, ya lo sabe usted, tiene que mudarse y venir a vivir con nosotras. Mañana, Nastenka, mañana mismo. Debo allí todavía una pequeña parte del alquiler, pero es lo mismo. Tengo que cobrar enseguida mi sueldo. ¡Mire usted! Yo daré también lecciones para aumentar los ingresos. Aprenderé primero y después podré enseñar. Naturalmente, es una buena idea. Y a mí no tardarán en aumentarme el sueldo, Nastenka. Entonces, ¿desde mañana podemos considerarle nuestro vecinito? Sí, y luego iremos a la ópera y oiremos El Barbero de Sevilla, pues no tardarán en ponerlo. Eso es, iremos a oírlo, asintió Nastenka riendo. Aunque no. Mejor será aguardar a que canten otra cosa. Bueno, pues así lo haremos. Claro que será mucho mejor. Se me había olvidado ese detalle. Y charlábamos, y andábamos. Aquello era como una embriaguez. Parecía como si nos envolviese una niebla y no supiésemos lo que nos pasaba. Tan pronto nos deteníamos y hablábamos largo rato sin movernos de una losa, como reanudábamos el paso y nos íbamos Dios sabe hasta dónde lejos, sin advertirlo, siempre riendo y llorando al mismo tiempo. Tan pronto salía diciendo Nastenka que quería volverse a casa enseguida, y yo no me atrevía a retenerla y nos poníamos ya en camino para advertir, al cabo de un cuarto de hora, de pronto, que estábamos otra vez en nuestro banco del muelle, como suspiraba ella profundamente y una lágrima rodaba por su mejilla. Y yo la miraba asustado y perplejo, hasta que ella volvía a cogerme de la mano y vuelta a hablar y a andar. Pero ahora sí que es ya tiempo, de verdad tiempo de que yo vuelva a casa. Debe ser la más de tarde, dijo por último Nastenka con resolución. No debemos ser tan chiquillos. Bueno, Nastenka, pero conste que esta noche tampoco voy a poder dormir. Desde luego, a casa no voy ahora. Tampoco yo espero dormir esta noche, pero usted debería acompañarme un poco más. Naturalmente que sí. Solo que esta vez no damos más vuelta, ¿eh? No, esta vez no. ¿Palabra de honor? Pues alguna vez hay que volver a casa. Bueno, palabra de honor. Esta vez de veras, dijo ella riendo. Pues vamos allá. Vamos. Mire usted el cielo, Nastenka, mire a lo alto. Mañana vamos a tener un día magnífico. Qué azul está el cielo y mire qué luna. Esa nubecilla amarilla la va a ocultar dentro de un instante. Mire, mire usted. No, le ha pasado rozando el borde. Pero vea, vea. Pero Nastenka no veía las nubes, ni el cielo. Se había quedado en pie, rígida, junto a mí. Después de lo cual ciñose estrechamente a mi cuerpo, poseída de confusión extraña, cada vez más fuerte, cual si buscara amparo. Y su mano temblaba en la mía. Yo la miré y ella se apoyó más pesadamente en mí. En aquel instante pasó junto a nosotros un hombre joven, el cual nos miró fijamente, vaciló, se detuvo y luego se alejó unos dos pasos. El corazón me dio un vuelco. —¡Nastenka! ¿Quién será ese hombre? Le pregunté en voz baja. —¡Es él! murmuró ella, y se cogió temblando a mi brazo. —¡Nastenka! ¡Nastenka! ¿Eres tú? clamó de pronto una voz detrás de nosotros, y enseguida el joven de antes se nos acercó un paso. ¡Santo Dios! ¡Qué vibró en aquella llamada! ¡Cómo se estremeció ella! ¡Cómo se desprendió de mi brazo y corrió a su encuentro! Yo estaba parado y miraba hacia el joven, el cual estaba parado y miraba. Pero apenas le hubo ella tendido la mano, no bien se hubo arrojado en sus brazos, zafose de él, y antes de que yo me hubiese dado cuenta, ya estaba de nuevo junto a mí, ceñía con ambos brazos fuertemente en mi cuello y me plantaba un ardiente beso en los labios. Luego, sin decirme palabra, corrió de nuevo hacia él. Él le cogió las manos y se lo llevó. Largo rato permanecí allí quieto, mirándolos. No tardaron en desaparecer de mi vista. La mañana Mis noches terminan con un mañana. Amanecía un día hostil, llovía, y los goterones de la lluvia daban con una quejumbre monótona en los cristales de mi ventana. En la habitación había oscuridad. Como sucede en los días de lluvia y fuera, lo preguez. A mí me dolía la cabeza. Tenía mareos y por los miembros me corría la fiebre de un enfriamiento. —Esta carta, señorito, ha venido por el correo, el cartero la ha traído, dijo Madriona. —¿Una carta? ¿De quién? —No lo puedo decir, señorito. Mírela a usted. Quizá adentro diga de quién es. Rompí el sobre. La carta era de ella. —¡Oh, perdone usted! ¡Perdóneme! Me escribía Nastenka. De rodillas le ruego que no se enoje conmigo. Le he engañado a usted como me he engañado a mí misma. Fue un sueño, una ilusión. Al pensar en usted, sufro lo indecible. ¡Perdóneme! ¡Oh, sí! ¡Perdóneme! No me acuse, pues lo que sentía por usted sigo sintiéndolo aún. Le dije que le amaría y sigo amándole, se lo juro, y siento por usted algo más que amor. Dios mío, si yo pudiese amarlos a los dos al mismo tiempo. ¡Oh, si usted y él no fuesen más que un solo hombre! Dios me ve y sabe que estaría dispuesta a todo por usted. Sé que va a sufrir ahora y que está triste. Le he ofendido y causado dolor, pero ya lo sabe. Cuando se ama no dura mucho el enfado y usted me ama a mí. Yo le doy muchas gracias. Sí, le agradezco mucho ese amor, pues en el recuerdo me acompañará toda la vida como un dulce sueño que no puede olvidarse al despertar. No, nunca podré olvidar como me mostró usted tan fraternalmente su alma y en su bondad aceptó como suyo mi corazón herido y lacerado para cuidarlo tierno y amorosamente y devolverle la salud. Si me perdona, se transfigurará su recuerdo con el sentimiento de eterna gratitud que nunca se extinguirá en mi alma. Y este recuerdo lo tendré por sagrado y jamás lo olvidaré, pues tengo un corazón leal. Ayer no hice otra cosa que volverlo a manos de aquel que ya antes era su bello. Nos volveremos a ver. Usted vendrá a visitarnos. No nos abandonará. Será eternamente nuestro amigo y mi hermano. Y cuando venga a vernos me dará a usted su mano. ¿Verdad? Usted no tendrá reparo entendérmela cuando me haya perdonado. ¿No es eso? Su amor hacia mí será el mismo. ¿No? Sí. Quírame usted. No me abandone. Pues ahora le amo a usted tanto porque quiero ser digna de su amor, porque quiero merecerlo, mi querido amigo. La semana que viene nos casamos. Él ha vuelto lleno de amor por mí y dice que nunca me olvidó. No se enfade porque le hable de él, pero quiero ir a verle en su compañía y usted también le cobrará afecto. ¿No es verdad? Perdóneme, pues, y no me olvide y no deje de querer a su nastenca. Largo rato leí yo aquella carta y volví a releerla una vez y otra y las lágrimas fluyeron a mis ojos hasta que, finalmente, se me cayó de las manos y en estas oculté el rostro. Bueno, señorito, pero ¿no ve usted? Clamó después de un rato la voz de Mateona. ¡Qué vieja! Pues que ya quité las telarañas que había en todo el cuarto, de modo que puede usted casarse si quiere o traer invitados si le place, que por mi parte... La miré a la cara. Es una mujer fuerte, joven todavía, pero no sé por qué me pareció verla de pronto con los ojos apagados, profundas arrugas en la frente vieja y a esa cosa, delante de mí. No sé por qué me pareció de pronto como si también mi cuarto se hubiese hecho tanto más viejo como ella. Vi palidecer los colores de las paredes, divisé todavía más telarañas en los rincones de cuantas antes se reunieran en ellos. No sé por qué, al mirar hacia afuera por la ventana, me pareció que la casa frontera también había envejecido y se había puesto más descolorida y ruinosa que se había agrietado al estuco de los pilastras, cuarteado y ennegrecido las cornisas y llenado de manchas y basura las pardas paredes. ¿Acaso tuviera de ello la culpa que el rayo de sol que de repente se abrió paso por entre las nubes para enseguida volverse a ocultar tras una nube más oscura, anunciadora de lluvia, de suerte que todo se volvió todavía más lóbrego, más sombrío? ¿O sería que mis ojos miraron en mi futuro y en él vieron algo árido y triste, algo semejante a mí mismo, al que soy ahora, al que seré dentro de quince años, en el mismo cuarto, igualmente solo, con la misma matriona que en todo ese tiempo no habrá adquirido más juicio? Pero no perdonar la ofensa, Nastenga, turbar tu clara y pura dicha con nubecitas oscuras, hacerte reproches para que tu corazón se atormente y sufra y palpite dolorosamente, cuando no debe hacer otra cosa que exaltar jubiloso o tocar siquiera una sola hojita de las tiernas flores que tú, al casarte con él, te pondrás en tus negros rizos. Oh no, Nastenga, eso no lo haré nunca, nunca, que tu vida sea dichosa y tan clara y gustosa cual tu ce sonrisa y bendita seas por el momento de aventura y de felicidad que diste a tu corazón solitario y agradecido. Dios mío, todo un momento de felicidad, sí, ¿no es eso bastante para colmar una vida? Fin. ¡Gracias! Amén. Amén. Amén.